dictados dados por jesús a la mística maría baltorta cuadernos 1943 28 de diciembre dice maría el primer llanto de mi niño resonó en el aire ocho días antes después de su nacimiento era el primer dolor de mi jesús él era el cordero y como tal fue marcado con el signo del señor a fin de ser consagrado a él primogénito entre todos los vivientes según la ley divina y humana su consagración a dios padre había se realizado en el cielo cuando se ofreció como reparador del hombre trocando su naturaleza espiritual por la de hombre verbo hecho carne por un deseo amoroso víctima depositada ya sobre la piedra del altar celeste víctima santa y sin defecto no tenía él necesidad de más consagraciones siempre imperfectas comparadas con la suya sublime más así lo prescribía la ley y nadie fuera de aquellos a quienes dios había revelado la naturaleza de mi hijo sabía que el niño de la mujer galilea fuese el santo el ungido del señor el pontífice eterno el redentor y rey por eso había de cumplirse la ley con este varón primogénito nacido para el señor y a él ofrecido conforme a su querer si bien eran circuncidados todos los hijos de abraham con todo la señal en los primogénitos venía a constituir el eslabón que los unía a dios y los consagraba al altar no podían ser ofrecidos en nuestro altar quienes no hubiesen sufrido antes por el señor estos místicos esponsales así pues los primogénitos hebreos eran dos veces santos por la circuncisión y por hacer y por haber sido ofrecidos al templo infinitamente santo era el inocente que lloraba sobre mi seno tras haber derramado las primeras gotas de aquella sangre que constituye perdón si los que presenciaron el rito hubiesen tenido su espíritu despierto habrían alcanzado a ver qué majestad era la que se ocultaba tras aquellas carnes infantiles y habrían adorado a dios aparecido entre los hombres para llevarles a dios más entonces como ahora tenían los hombres su corazón obstruido por cuanto es práctica rutinaria y no religión intereses y no alejamiento del mundo egoísmo y no caridad soberbia y no humildad y así no apareció a sus ojos el rostro de dios transparentándose a través de las carnes del inocente para descubrir a dios es preciso hacer de su búsqueda el fin de la vida entonces es cuando se descubre él sin más misterio es decir con aquel tanto de misterio que él en su sabiduría juzga conveniente reservaros para no desaparecer ante su fulgor porque has de saber maría que la visión de dios tal cual es y como sólo en el cielo es posible ver por cuanto los que en el cielo se encuentran son ya espíritus a los que la santidad hizo aptos para contemplar a dios es de una potencia tal que sólo nuestra naturaleza hecha a semejanza de dios puede soportar del modo que un hijo puede siempre ver el poder y la belleza de su padre sin que por ello se sienta asustado ni humillado en el cielo tras la vida humana es cuando el hombre adquiere la verdadera semejanza con dios y es entonces cuando puede mirarle fijamente y acrecentar su fulgor con el fulgor divino y su beatitud con la contemplación del amor que os ama la sangre de mi hijo reclamó con su goteo el cortejo purpúreo de otras sangres inocentes los pies de cristo habrían de hollar corporalmente el áspero suelo de palestina hecho aún más ingrato para su caminar por la mala voluntad humana pues a las zarzas y a las piedras del camino añadió el odio la insidia la traición y el delito el rey de los judíos y rey del mundo no tuvo bajo sus pies mullidas y preciosas alfombras ni aún a la hora de su breve triunfo humano tan humano que al ser fruto de la exaltación de las gentes hacia el que tomaban por rey de los judíos hacia el que tomaban por rey de los judíos por aquel que habría de devolver su esplendor al pueblo hebreo cayó cual golpe de viento que ya no hincha la vela trocándose en tormenta ni aún entonces tuvo otra cosa que pobres vestidos y ramo de olivo como homenaje a los pobres bajo su todavía más pobre cabalgadura mas cuanto no veían los hombres lo veía el hombre Dios sobre la tierra y Dios en el cielo y cuando mi Cristo volvió al cielo tras su martirio para recibir el abrazo del Padre sus pies traspasados volaron raudos sobre una preciosa alfombra de viva púrpura que quedará como estela santa desde la tierra hasta el cielo cuando los primeros mártires de mi hijo los pequeños inocentes cayeron cual manadas de espigas cortadas por el cegador y como prados cuajados de capullos en flor cegados con la recolección del heno tiñendo con la púrpura de su sangre el camino del cielo toda redención necesita precursores que la preparen no tanto con la palabra cuanto con el sacrificio la redención a la sazón iniciada tuvo en su amanecer el sacrificio de la inocencia ahogada por la ferocidad y en su mediodía el sacrificio de la penitencia decapitada por la lujuria para la que la penitencia constituye un reproche la sangre del gólgota cayó entre estas dos sangres heroicas para enseñaros que el redentor se coloca entre la inocencia y la penitencia y que la sangre de cristo llama a la vuestra a la gloria del dolor para santificarlo y santificar a sí mismo al mundo mediante la unión con la sangre santísima de mi hijo fíjate y santísima de mi hijo